Hola, te doy la bienvenida al curso de escultura digital de la cabeza de Mr. Increíble. En este curso comprenderás los conceptos para esculpir la cabeza de Mr. Increíble, el personaje principal de la película animada Los Increíbles de Disney y Pixar, permitiendo que tenga un aspecto muy similar al original a partir del entendimiento de diferentes niveles de escultura. Para este curso utilizaremos el programa de escultura digital Sea Brush. Mi nombre es Oscar García, soy artista digital con más de 10 años en la industria. He realizado importantes proyectos enfocados a cine, videojuegos y comerciales de televisión. Mi especialidad es el desarrollo de personajes 3D que van desde tipo cartoon hasta personajes 3D realistas. Estaré guiando el curso de principio a fin buscando poder transmitirte todo mi conocimiento para que lo apliques de manera rápida y eficiente en tus proyectos personales y profesionales. En este curso vamos a comprender la manera adecuada de crear la cabeza de Mr. Increíble y aprenderemos técnicas para esculpir los rasgos espaciales. El estudiante ideal para este curso es todo aquel que quiera aprender a profundizar en los fundamentos clave para la creación de personajes 3D. También para todos los estudiantes que desean insertarse en la industria como artistas digitales. Te invito a continuar creciendo como artista digital con este curso y en CG Makers queremos acompañarte durante todo el proceso. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!